¿Quién es? Este es de nosotros hoy. 3, 2, 1 ¿Qué es lo que quiero? Seguimos disfrutando el peso exacto. Tenemos unas manzanas. La chica de ustedes dos que logre picar la manzana por la misma mitad y pese los dos lados lo mismo. ¿Cuánto dinero se va a llevar, productor? 600 dólares. 600 dólares, gracias, finito. 600 dólares. Son buenos. ¿Tu nombre es? Astrid. ¿Astrid, de dónde tú eres? Río Grande. ¿De Río Grande? ¿Y con quién andas por ahí? Con mi esposo, mi hermana, mi sobrina, mi hijo. Muy bien, bienvenida. Astrid, y por aquí tengo a... Diana. Diana, ¿y con quién tú andas? Con mi familia. ¿Y tu esposo? También. Mira, Astrid y Diana. Vamos a comenzar con Astrid. Astrid, coge la manzana que tú quieras. Sí, pícala por la mitad, si pesa lo mismo, te vas a llevar 600 dólares. ¿Estás lista? Ok, Astrid. Comenzamos el peso exacto. 600 dólares. Silencio, por favor. El otro día se la llevaron. Hoy hay 600 dólares y los dos lados pesan lo mismo. Astrid, te voy a dar la oportunidad. Cógele las manos y verifica a ver si las dos pesan lo mismo o si tú quieres darle un ñaki a alguna de las dos. A esa, ¿tú quieres darle un moldiquito a esa? Sí. Dale un moldico. Ok. Astrid, verifícate ahora si pesan lo mismo. ¿Cómo va eso? Un poquito más. ¿Sabes? Está agria. Está agria. Yo la probé el otro día. Está bien agria. Ok. ¿Cómo la ves, Astrid? ¿Puedo un poco más? Sí, un poco más. Yo creo que le gustó la manzana. Yo creo que tú tienes hambre. No te quiero. Le gustó la manzana. Dale, Astrid. Ahí sí. Ok. Vamos allá. El peso exacto. 600 dólares. Primer helado. Pesa. 107. Voy a ponerlo otra vez. Echase un poquito para atrás porque es bien sensitiva la pesa. 105. Vamos a decir, ¿verdad? 107 gramos. 106. Última vez. 106. Ahora sí. 106. 106. Si esta pesa 106, te lleva 600 dólares. 3. 106 a la 1. 106 a la 2. 600 dólares. 106 a la 3. 94. No, bien lejos. Demasiado de lejos. Demasiado lejos. No, no. Estamos lejos. Gracias, Astrid. Venga para acá, Diana. Diana, coge la manzana que tú quieras, mi amor. Una como yo. Una como yo. Como yo. ¿Cómo que? Como tú. ¿A qué tú te refieres? Preciosa, sí. ¿Cómo es? Buena para comérsela. Buena para comérsela. Muy bien. ¿Cómo? ¿Le puedo sacar el chico? ¿Cómo? ¿Le puedo sacar el chico? Sí, mi amor, dale. El palito. Ahí está. Ahí está. Ok. Diana. Pícala por la mitad. Dale, mi amor. Si pesa lo mismo, te vas a llevar 600 dólares. Vamos a ver. El peso exacto. 600 dólares en juego. Me gusta la técnica. Me gusta la técnica. Pésala, Diana. Hay que quitarle algo. O está bien así. Si la quieres dejar así, estamos bien. Como tú quieras, mi amor. ¿Tienes la oportunidad de darle un ñaqui a alguna de las dos? Sí, un chispito a esta. Dale. Dale chispito ahí. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Verifica a ver ahora, Diana. ¿Cómo la ves? Más o menos. Dale, o dale otro ñaqui. ¿Ya? Ahora sí. Ok. Si pesa lo mismo, mi amiga Diana, te vas a llevar 600 dólares. 3, 2, 1. 93. Pesamos de nuevo. Cuidado con la mesa atrás. 92. Si esta pesa 92, te vas a llevar 600 dólares. 92. A la 1. 92 a las 2. 92. 92. A las 3. ¡Y ya! Sí, esto, hombre. Estamos de nuevo. Está muy lejos, está muy lejos. Estaba demasiado lejos. 103. No, no pudo ser. Gracias, Diana. Gracias, mi amiga. Y ahora, nos vamos, gracias a DirecTV. Dímelo, finito. Oye, DirecTV, el mejor entretenimiento con planes desde 27.99 al mes. Puedes llamar al 787-620-5220. Oye, mira, DirecTV lo sabe. Por eso llegan a sorprenderte con la mejor experiencia de entretenimiento al mejor precio. Mira, escucha bien. Vas a disfrutar de películas, series, programas para los nenes y programación local en planes desde tan solo 27.99 pesitos. Te lo repito, toda la programación que quieres desde tan solo 27.99 pesitos al mes. Y por si fuera poco, al cambiarte a DirecTV y traer tus recibos de la competencia, te llevas un boro de 250 dólares. Yo te pregunto, ¿qué esperas para vivir la experiencia del mejor entretenimiento al mejor precio? Vamos, visita cualquier agente autorizado o llama a DirecTV. Llama ahora mismo que están, mira, están esperando por ti y te lo ponen rapidito, rápido, rápido, rápido. Llama ahora mismo, 787-620-5220. 787-620-5220. Llama ahora mismo y disfruta en casita la mejor, el mejor entretenimiento, DirecTV. Mira, tengo por aquí a Geñito y a Cristina. Geñito, buenas noches. Buenas noches. Cristina, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Mira lo que vamos a hacer. Vamos para la ruleta. Espérate. Mira, es acá, Cristina. Lo que pasa es que te cuento. A la gente le está gustando lo del yoga. Están interesantes. Excelente. Y el otro día yo hablé que yo voy a un doctor naturópata que se llama Norman González, que es naturópata. Saludos al doctor. Y la gente está interesada porque la gente es importante que tú comas bien y comas saludable, ¿verdad que sí? Así mismo es. Mira, ¿qué vamos a aprender hoy de yoga? Cuéntame. Hoy vamos a hacer una postura que se llama la postura del triángulo. La postura del triángulo, ¿cómo es? Trico. Triángulo. Tienes que abrir las piernas un poquito. Abro las piernas. Una pierna entre medio de tus piernas y estirarlas. Mira, mi mamá estaba cogiendo yoga en las piedras y se quitó. Está fuerte, ¿verdad? Tú no te quites. Yo te voy a ayudar. Saludos. Su hijo va a representar por usted. Mi mamá se quitó. Extiende ambas piernas. Ajá. Eso. Y las caderas miran hacia el público. Allá. Eso. Extiende los brazos hacia el frente. Eso mismo. Ahora, imagínate que buscas algo lejos, lejos de ti. Lejos, lejos. Hacia acá. Hacia acá, hacia acá. Lejos. Y ahora, bajas. Anda. Vamos a ver. Ambas piernas extendidas, extendidas. Anda. Un triángulo. Un triángulo. No puedo hacer un cuadrado. Más o menos se ve como un cuadrado, pero tú puedes llegar. Yo sé que puedes. Practícala en tu casa. Ambas piernas extendidas y llega. Abre el corazón. Abre el pecho hacia el techo. Ahora, mira el techo. Eso mismo es. Eso es. Un aplauso para Cristina. Gracias, Cristina. Bueno. Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué tiene la ruleta, Sudelis? ¿Qué tiene la ruleta que vamos a bailar hoy? Gracias, DirecTV. Vamos a ver. Donde caiga, entonces, ¿qué decidimos? ¿Qué música? Deportes. Geñito y Cristina. Venga para acá. Chicos, pendiente. Señoras y señores. Por 200 dólares en efectivo. Esto es Baila Si Puedes. Ahora sí, pendiente. Esto lo quiero. Esto lo quiero. Esto lo quiero, muchachos. Esto lo quiero. El culebro viene, el culebro va. Esta parte a la colorada. Eso lo quiero, eso lo quiero. Ajá. Está fácil. Ay, ay, ay. Geñito, hazme que tú trepaste a Cristina así. Al frente. Muy bien. Ahí. La pone ahí. OK. María. Ay, ay, ay. Yari. Ahí. Muy bien. Estamos, vamos allá. OK. Primera, Emilio y Chari. Venga para acá. Emilio y Chari. Ustedes son esposos, Emilio y Chari. ¿Cuántos años he casado? Cinco. ¿Y usted la saca mucho a bailar? Todos los días. Se tiene cara. Chari, ¿te sacan a bailar algún día? Sí, me saca a bailar. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Dónde son ustedes? Vega Alta. De Vega Alta. Señores y señores, Baila Si Puedes. Ay, mira la ventreza como ella se va. Dale, Chari. Va bien, va bien. Va bien. Mira que sweet la Chari. Mira que sí tiene Chari. Culebro viene, culebro va. Ahí va. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué feliz! ¡One! Ese no está ahí. No está incluido ese paso. Ahí. Dale, Emilio, dale. El culebro viene, culebro va. El culebro va. ¡El aplauso! Muy bien. Ahora sí, Omar y Yanni, venga para acá. Omar y Yanni. Omar, ¿de dónde son ustedes? De Comerío. De Comerío. Y ustedes son esposos, amigo. Sí. ¿Esposo? Esposo. ¿Cuántos años? Siete. Siete años. Estuve por allá en Comerío entregando los regalitos en Diez Rey. Y allá saluda a nuestro alcalde, a José Ann. Y saluda a Diana que nos invitó. Saluda a nuestro alcalde de Comerío. Vamos allá. Omar y Yanni. Tres, dos, uno, nos fuimos. ¡Mira cómo baila, Yanni! ¡Mira cómo baila, Yanni! ¡Qué swing! ¡Mira cómo baila, Yanni! ¡Ajá! 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 ¡Ay, ay! ¡Mira esa negrita que mueve para atrás! ¡No! 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 ¡El aplauso! ¡Muy bien! ¡Qué fortaleza! María y Jorge. ¡Yanni! ¡Y Omar! Ok. Jorge y María. ¿Ustedes son qué? Pareja. Pareja. ¿Y de dónde vienen? De Caguas. De Caguas. María, Jorge, baila. ¡Sí puedes! ¡Mira la maestra! ¡Mira lo que es swing! ¡Mira lo que es swing! ¡Mira lo que es swing! ¡Ay, Culebro viene! Culebro va. ¡Tamba en Tala colorada! ¡Mira lo que esercito! sacude, sacude sacude, ahí ok, muchachos, les creo vayan, siéntense, por favor esto Cristina, Geñito, vengan para acá Cristina y Geñito esta es la pareja número uno la pareja número dos y la pareja número tres la que se lleva los 200 dólares gracias a Direct TV lo es la pareja número uno uno venga para acá Char y Emilio, bailen bailen ahí, bailen ahí bailen ahí, suéltalo Chévi hoy se llevaron 200 dólares gracias a Direct TV 787-620-5220 nosotros vamos a una pausa venimos rápido, esto es Puerto Rico y les recuerdo que Supertalento es la tercera edición viene por ahí así que si tienes un niño entre las edades de 8 y 16 años y lo quieres traer casting participa solo tienes que enviar la palabra Supertalento al 787-235-6749 ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!